La hiperplasia prostática es una patología muy frecuente en el varón y muchas preguntas se nos vienen a los pacientes cuando hablan de la próstata. Como ven en la imagen, se ve una glándula que está alrededor de la uretra, que es el conducto que lleva la orina de la vejiga hacia la salida. Y esta glándula crece y obstruye la salida de la orina. Entonces comenzamos. La primera imagen que ven es, nos llama la atención siempre cuando un paciente tiene patología prostática, siempre hay un temor. Imaginamos siempre a un doctor haciendo uso de un guante y un temor y muchos tabúes con respecto a esta patología. Entonces muchas personas ya tienen un concepto, un estereotipo de la patología prostática, sobre todo los pacientes mayores. Y la otra imagen es la imagen del examen de sangre, que es el PSA, que muchas veces muchos pacientes refieren, creo que el tacto rectal ya no se usa o se ora debe usar solo el examen de sangre. Otros refieren que es mejor el tacto que el examen de sangre. Entonces queda una disyuntiva. Entonces la idea es aclarar esas dudas para un mejor manejo de los pacientes y sobre todo para una mejor información de las personas sobre este tema. Importante saber la patología prostática. La glándula principal, la glándula en la cual estamos hablando, el personaje es la próstata. Y la próstata, como ven ahí, es un corte histológico en el cual vemos que tiene la forma de una nuez. Entonces a algunos le dicen nuez, a algunos le dicen una pequeña manzana. Y tiene un peso alrededor en la fase adulta, en adultos jóvenes, cuando recién están, digamos, luego de haber hecho los cambios hormonales en la pubertad, un peso promedio de 20 gramos. Y su función principal de esta próstata es que tiene glándulas. Como ven acá, esta zona, digamos, morada, está conformada por múltiples glándulas y un estroma, es decir, un tejido que va alrededor y le da esa capacidad fibroelástica. Es como un jebe, es una forma de decir. Y tiene la función de formar parte del sistema reproductor masculino. Es decir, se produce en estas glándulas un líquido prostático que junto al líquido seminal y espermatozoide forman el semen. Uno lo libera cuando uno tiene una eyaculación o un orgasmo, digamos, una forma de decirlo así. Entonces, esta glándula, como le hemos dicho, ¿dónde está ubicado? Está ubicado en la ureta prostática. Una forma de un esquema mental es tener la vejiga, que es como un globo, y la uretra es como un tubo. Entonces, en ese tubo, esa uretra se divide en dos partes. Una uretra peniana, que es la más distal, la que está más afuera, y una uretra proximal, que está más cerca a la vejiga. Allí, en esa uretra prostática, crece la próstata, que es una glándula que tiene la forma, digamos, de una nuez, pero imaginemos que sea como una especie de picarón. Un picarón o, digamos, una dona, que en el centro está el orificio por donde pasa la orina, y esta dona empieza a crecer con el tiempo, por la edad, y aumenta tanto hacia adentro como hacia afuera. Lo que origina es una obstrucción. Como ven acá, este es el espacio por donde sale la orina, y cuando esta glándula empieza a crecer, este espacio se empieza a achicar. Por acá están los conductos eyaculadores, por donde sale lo que es el semen, que es la parte importante de la producción de líquido prostático. Esta glándula tiene partes, tiene cara anterior, cara posterior, cara lateral, cara lateral inferior. Y tiene una forma también que nos ayuda a poder entender, muchas veces decimos en consulta que la próstata es como una naranja, tiene una cápsula o la cáscara, que es la que va alrededor, la pás periférica, y una parte central que es el adenoma. Y este es el adenoma, es el que produce la obstrucción. Entonces es importante saber esta imagen mental para que el paciente al explicarle, se pueda explicar mejor qué operamos cuando un paciente tiene esta hiperplasia, y cuando hacemos una cirugía convencional por hiperplasia prostática, y cuando hacemos una cirugía por cáncer. Digamos que es un tema que siempre está ligado a la hiperplasia. Entonces todo lo más importante es que esta próstata crece, y esto genera que disminuya la luz de esta uretra, y ese es el factor obstructivo que genera toda la sintomatología en los pacientitos. Como antecedente importante, el diagnóstico se da porque hay un crecimiento histológico, es decir, las células crecen, aumentan de tamaño, y esto lo que ocasiona es que se cierre la luz y genera una obstrucción del flujo de orina. Esto lo que va a originar en el paciente son síntomas del tracto urinario inferior, y esto va a alterar la calidad de vida. El paciente con síntomas prostáticos, digamos, sufre mucho porque va a haber cambios en su vida, desde levantarse en las noches, ir con frecuencia al baño, tener urgencia. Usar una sonda es un dato muy significativo para ellos porque va a condicionar su calidad de vida en el cual el paciente ya vive a los cambios de sonda cada 14 días, a que la sonda se obstruya, a que haya un sangrado. Entonces va a afectar de manera muy importante la calidad de vida, el olor de la orina también es un dato muy importante. Entonces, estos síntomas, al inicio, si uno va a la consulta, vemos que pacientes tienden, entre comillas, a adaptarse, ya que ellos refieren que para ellos ya es normal, entre comillas, levantarse en las noches, tener síntomas orinarios. Incluso ellos te dicen, yo sí orino, doctor, sí, tengo buen chorro, sí orino. Ellos piensan que no orinar o tener ardor es síntoma de la hiperplasia prostática, pero los síntomas ya iniciales que tienen de orinar con frecuencia, levantarse en la noche, usar un vacín, ellos como que tienen un proceso de adaptación y como que por eso retardan en llegar al urológo. Entonces, el síntoma que más se altera, ¿cuál es? Como es un síntoma obstructivo, es el chorro. El chorro se adelgaza. El chorro sale en delgado, en regadera, puja. Y el otro síntoma más frecuente que vemos es la nicturia. El paciente se levanta en las noches. No se levanta porque toma mucha agua. No se levanta de manera intermitente. Algunos días no se levanta frecuentemente y porque él le llama a orinar. Es decir, está durmiendo y le llama a orinar. Y él tiene que levantarse para poder sentirse tranquilo. Y eso genera un desgaste y el paciente también, que el paciente al día siguiente tenga mucho sueño. Entonces, todo se explica casi por el factor obstructivo de la próstata. Pero hay datos importantes a saber que no todo aumento prostático, es decir, no todo crecimiento en la próstata, va a dar síntomas orinarios. Es decir, vas a encontrar pacientes que tienen próstatas muy grandes y no van a tener síntomas orinarios. O próstatas muy pequeñas y van a tener muchos síntomas orinarios. Pero son los menos frecuentes, son los extremos. La mayor mayoría de todos no va a crecer la próstata. Y como dice acá, la evolución de la enfermedad se va a dar por la edad. Es decir, por el tiempo que pase, mientras más años pasen, nosotros vamos a tener síntomas orinarios. De manera, se puede decir, casi todos los varones. Si solamente algunos van a tener pocos síntomas y próstatas pequeñas. Entonces, la próstata pasa por una evolución desde la pubertad, va completando su tamaño a los 30 años. Luego, en ese proceso de pasar hasta los 50, 60 años, va a haber un poco de hiperplasia, crecimiento de células que generan aumento de volumen. Y por ende, a los 50, 60 años se completa el crecimiento. Entonces, como vemos, algo muy importante, como de acá algo un poco mediático, es que hay que saber que es la enfermedad más frecuente en el varón. Entonces, los varones que vienen a consulta de nosotros, los urológos, es muy frecuente que vengan por patología prostática. Es la primera causa de consulta ambulatoria. Es decir, cuando llegamos a consulta, vamos a ver más pacientes prostáticos. Desde la entrada de la puerta del paciente ya, por la edad, tú ya puedes suponer que es un paciente prostático, y más si viene con una sonda. Entonces, es muy frecuente la consulta ambulatoria. Es el tumor más benigno. Es decir, de los tumores que hay benignos, es más frecuente en pacientes varones de 50 años. Entonces, sí, es un tumor. Es un tumor. Es una masa que crece. Entonces, esto genera que es la segunda causa de intervención quirúrgica. Entonces, es muy frecuente. Por eso, nuestras consultas y nuestras salas de cirugía se están abarrotadas por estos pacientes. En estudios, hay estudios de prevalencia, es decir, de pacientes a medida que pasan los años. Es algo más para recalcar que está relacionado a la edad. Es decir, cuando pacientes tienen patología prostática de 40 años, se decreta un 8%. Van pasando los años, los 50 años, aumenta el 50%. Ya pacientes de 90 años, casi el 88% tienen prevalencia de HBP. En las autopsias que hicieron a mil pacientes, se ve que la incidencia, es decir, pacientes que murieron por X patologías, hicieron su autopsia y hicieron un estudio prostático, como la patología prostática, y es decir, una biopsia o un estudio natopatológico, y se ve que entre 40 y 50 años, un 8% son las vidas. A los 55 años, aumenta el 43%. A los 80 años, aumenta el 80%. Y a los 90 años, el 88%. Es decir, por la edad, nosotros, a todos los brazos, no va a crecer la próstata, inevitablemente. Es decir, mientras pasen los años, va a haber cambios a nivel histológico, en el crecimiento de las células, y la próstata no va a crecer. Es decir, a todos no va a crecer. Entonces, algunos pacientes refieren, ¿qué debo hacer para que no me crezca? Doctor, ¿qué cosa debo comer? ¿Qué medicamento debo tomar? Y al momento no hay un medicamento específico que diga para que haga que tu próstata no crezca. Es algo inevitable en el varón, por la producción hormonal que tiene todo varón. Entonces, esta imagen lo refrenda. Es decir, pasan los años, y las próstatas van creciendo, ¿no? Entonces, y van apareciendo los síntomas. Ahora, no todos hacen síntomas severos, ¿no? Hay algunos que en el camino hacen síntomas leves y con medicamentos se tratan. Hay algunos que en el camino hacen síntomas muy intensos, lo utilizan donde se opera. Entonces, hay una variabilidad de cada persona a cada persona. Últimamente se está hablando de un factor genético que está en estudio, del cual de pacientes con padres con patología prostática obstructiva, grande, quirúrgica, pueden tener este factor y pueden, digamos, entre comillas, no digo heredarlo, pero hay una tendencia que están estudiando eso. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuál es la causa? Siempre es la pregunta. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué me crece la próstata? Hay un factor multifactorial hasta el momento. No hay una causa específica, pero hasta el momento no hay evidencia científica que estos factores de riesgo, como es el tabaquismo, la obesidad, el alcohol, digamos, operarse una vasectomía, que a veces refieren, cause lo que es el crecimiento de la próstata. No hay. Los únicos factores de riesgo demostrables son la edad. Es decir, como hemos visto, a mayor edad nos va a crecer la próstata a todos. Entonces, es el factor irrefutable. Todos lo vamos a tener. Y el otro es el estado hormonal, ya que en este crecimiento prostático hay un factor hormonal. La testosterona tiene mucho que ver. Entonces, la glándula prostática depende mucho de la testosterona. Como sabemos, la testosterona se produce por los testículos, llega por flujos sanguíneos. Y en la parte prostática hay una enzima que hay que acordar, la enzima 5-alfreductasa. Un nombre un poco fácil. Esta enzima es la que transforma la testosterona en la hidrotestosterona. Y esta que está en las células prostáticas es la que hace que crezca, que aumente de tamaño, busca la hiperplasia prostática. Entonces, esta enzima es importante para este crecimiento. Por eso que hay un factor hormonal que depende de eso. Y que los medicamentos apuntan a este bloqueo de esta enzima. Y lo vamos a explicar más adelante. Entonces, algo que siempre se dice en los pacientes. Dice el doctor, el paciente tuvo una vida sexual muy activa, muchas parejas sexuales, mucha frecuencia de su actividad sexual. Entonces, ahí está el crecimiento en la próstata. Entonces, eso no es verdad. No hay hasta ahorita un factor con respecto a la frecuencia, a la, digamos, a múltiples parejas. Entonces, que esto cause un crecimiento en la próstata. Entonces, ese dato hay que hablar con el paciente. Entonces, algunos dicen, doctor, muchos de ellos hablan que es un castigo por una vida sexual. Uno no tiene nada que ver. Uno tiene un ritmo sexual cada uno según su pareja y según cómo se sienta cómodo. Y eso no tiene por qué influir en el crecimiento de la próstata. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante? ¿Por qué estamos hablando hoy día de este tema? Porque la hiperplasia prostática se puede diagnosticar en los centros de atención primaria. Sabemos que en los centros de atención primaria, a pesar, digamos, de todas las dificultades, digamos, que tenemos, puede realizar un diagnóstico adecuado. Y, ¿cómo se llama? Más del 50% se pueden controlar. Se pueden controlar en esta patología en los centros de atención primaria. Idealmente, pues, hay que tener siempre lo necesario. Por ejemplo, algunos exámenes que podríamos con eso hacer un mejor diagnóstico y un mejor control. Pero sí se puede hacer estos, este diagnóstico y seguimiento de estos pacientes. Entonces, lo que va a primar son la organización sistematizada, es decir, hay una buena relación, una buena comunicación con los centros de atención primaria, con los hospitales más grandes, en el cual lo que falta es algunos flujos adecuados o este, este, adecuada derivación de los pacientes. Entonces, eso va a permitir que mejore. Los flujos, por ejemplo, en otros países, la atención familiar de atención primaria está muy desarrollada y hay un mejor control, un mejor seguimiento y una mejor referencia a estos pacientes, ¿no? Sobre todo en pacientes de España que he visto en estudios. Acá no hay controles, no he encontrado algoritmos así sobre cómo debemos manejar la atención primaria cuando referir. No hay estudios largos, grandes, pero la idea es tener algunos criterios para poder hacer una mejor derivación y un mejor manejo en la atención primaria y luego pasarlo al servicio de urología en los hospitales para un manejo ya más especializado. Entonces, hay diagnósticos diferenciales, hay cosas importantes que debemos saber de esta patología. Normalmente la consulta, nosotros los urológicos o ustedes también me dirán que vienen pacientes con síntomas de trato urinario inferior y o si no, ya vienen con la sonda. Entonces, esta patología es tan frecuente, pero también a veces en muchos pacientes no toma la importancia que debe ser y el paciente espera al último para llegar al hospital cuando los síntomas urinario ya son muy severos y el paciente ya viene con la sonda. Entonces, el detalle es tratar de crear conciencia para que los pacientes se controlen antes y el nivel primario es el que ahí podría ayudarlos en esa parte. Y muchos pacientes vienen también asintomáticos, es decir, vienen por controles, no tienen síntomas y quieren que le hagan sus controles, quiero mi chequeo, quiero porque me han dicho que ya tengo la edad para hacerme o te preguntan a qué edad se puede hacer. Entonces, con ese ítem vienen siempre a la consulta. Puede ser también la consulta especializada y también la consulta en atención primaria. Pero no todos los síntomas, todas las sintomatologías de trato urinario inferior causan HBP. Es decir, no todo paciente con síntomas urinarios va a tener normalmente patología prostática porque hay algunas patologías que escapan, que nos pueden simular, que nos pueden, digamos, confundirse, puede decir, pero sí es importante que nosotros sepamos tener criterio para determinar qué patologías se salen de este espectro y qué patologías son netamente HBP. Entonces, para eso va a detallar mucho la anamnesis, es decir, preguntar al paciente, detallar sobre sus signos y síntomas. Y algo importante que utilizamos siempre es un índice, es una tabla simple, el score internacional de síntomas prostáticos, que es una tabla que cuesta de siete preguntas, ocho preguntas y permite determinar si tiene síntomas leves, moderados o severos y en eso ya tenemos una conducta actual. Entonces, y el otro es la exploración física, es decir, el tacto rectal, el famoso tacto rectal que todo el mundo tiene miedo, que es importantísimo para poder tener ciertos criterios para poder valorar un paciente con HBP y también nos sirve para valorar pacientes con síntomas de próstata. Y los exámenes laboratorios básicos, orina y PCA, creo que en la periferia tienen exámenes de orina, PCA, que también nos ayuda a un mejor manejo de los pacientes con HBP. En la anamnesis tiene que ser detallada, es decir, tienes que tratar de indagar y siempre es importante que tomes la batuta porque a veces los pacientes vienen y te dicen, tú le preguntas si tienen algún síntoma orinario, y yo digo, no, yo orino bien, yo tengo buen chorro, yo sí orino, entonces al decir yo sí orino, ellos piensan que al orinar, estar orinando, no tienen molestias, no tienen patología, pero eso tienes que indagar porque el paciente tiene como hijo, se acostumbra al síntoma y tiene esa forma de ver de la patología prostática. Entonces tienes que dirigir un poco, preguntando de frente, señor, usted cuántas veces se levanta en la noche, va al baño con frecuencia, cuántas veces va al baño, se levanta en las noches a orinar, cómo está el chorro, entonces como que el paciente como yo sí es así, tengo, me levanto en la noche tres, dos días, como que no sabía que esos síntomas ya le estaban prediciendo el HBP. Entonces uno tiene que detallar ahí. Y buscar destacar patologías graves, es decir, en este proceso de buscar la patología prostática hay otras patologías graves que también tenemos que tener en cuenta, como que es el sangrado, la hematuria, ya sea microscópica, macroscópica, tenemos que valorarlo en el examen de orina o el paciente hizo el orino oscuro como ACP, como Coca-Cola, digamos una forma de decir, fiebre, para descartar patología inflamatoria, una infección urinaria, ver si hay retención urinaria, ya que la retención urinaria es un factor ya de emergencia, que el paciente tiene una patología ya mayor, es decir, una próstata probablemente crecida, o buscar algún factor que esté desencadenado de esto y hacer un factor neurológico de repente, una patología medular. Entonces lo otro son patologías que pueden descartarse de la parte de la función renal o paciente no orina. Entonces, importante la sentencia familiar, como les dije, ya hay patología prostática que puede, familiares de primer grado pueden influir en las generaciones venidas, entonces es importante preguntar. Y otras enfermedades que simulan estas síntomas de orina, las diabetes, por ejemplo, pacientes mal controlados con diabetes glucosa hasta el cielo y la glucosa en la orina ellos van a tener síntomas urinarios de orinar a cada rato con dificultad. Entonces, en el fondo es una diabetes mal controlada, una insuficiencia cardíaca, pacientes con parques que son con esclerosis múltiples, son patologías que afectan también la vejiga y generan síntomas urinarios muy similares a la próstata. Tú le haces un estudio ecográfico y la próstata es chiquita, pero el paciente tiene mucha sintomatología urinaria y el factor ahí es el factor neurológico. Y los medicamentos son los diuréticos, los antagonistas de calcio, los antidepresivos tricíclicos, los antihistamínicos, que son medicamentos que tienen efectos en la vejiga y eso genera síntomas urinarios que pueden confundir o pueden también desviarnos del HBP. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Dígame, ¿cuáles son los síntomas, doctor? Hay síntomas irritativos, síntomas sustitivos conocidos. Los irritativos son los que producen más molestia, por eso alerta, alerta, danger, danger. Acá es la patología que produce más síntomas, más incomodidad, diuria, levantarse en las noches, urgencia misional, el paciente quiere ir al baño, le llama, no tiene esa capacidad de retener, está en el carro y siente que debe ir al baño, la incontinencia de urgencia. Si en ese camino de ir, le escapa la orina y el dolor suprapúdico también. Y los síntomas sustitivos del chorro demoran a iniciar la misión, el chorro es débil, el chorro es lento, hay un goteo, la misión es intermitente, no vacía todo, siente una sensación que no orina todo. Entonces, vemos esta imagen típica de los pacientes con HBP que, por ejemplo, está manejando y tú lo vas a ver baja del carro y misión a un costado, no debería ser. Entonces, es un paciente probablemente prostático. ¿Cómo valoramos estos síntomas? Como yo digo, doctor, ¿es leve, es moderado o severo? Esta tabla que es antigua, este escorro es antiguo, te dice en base a siete preguntas, ocho preguntas, ¿cómo está el paciente? Y está numerada con puntaje y en base al puntaje si tú sumas, si es menos de ocho, es leve, si es de ocho, diecinueve, es moderado, más de veinte, es severo. ocho vea la calidad de vida. Entonces, puntuajes por encima de cuatro y hay una afectación considerable de la calidad de vida y es un cuadro simple, demora un poco poder preguntar, pero sí nos daría una valoración de la intensidad. Entonces, esto está recomendado, tiene un nivel de recomendación no muy alta, pero sí sirve para poder cuantificar esta intensidad. Entonces, en el examen físico vamos a explorar al paciente, vamos a buscar edemas, patología renal, fiebre, sí, vamos a buscar descartar una patología infecciosa, puño o percusión lumbar, como hacemos, y en el abdomen, sobre todo, nos enfocamos si hay globo vesical, ¿no? El globo vesical es importante, que puede simular una masa y al paciente, digamos, nos puede dar más indicios de este paciente. Y el tacto rectal, fundamental, los varones, siempre debería hacerse, siempre debe hacerse, normalmente, a veces los doloros o a veces se deja hacer porque es un poco incómodo, a veces el paciente tiene cierto recelo, pero es el examen que va a complementar más el estudio de esta patología, ya que, ¿y qué debemos hacer? Algo importante, que el paciente debe estar con la vejiga vacía y el médico debe buscar su comodidad, es decir, cuando tú haces el examen lo puedes hacer con flexionadas las caderas, echado, lateralizado, flexionado, digamos, las rodillas hacia el pecho, entonces, donde tú, un colega, se sienta cómodo, puede hacer el tacto rectal, siempre informando, diciéndole que se va a hacer este examen por tal motivo, este dura tanto tiempo, voy a buscar tal cosa, entonces, el paciente está informado y decide, siempre debe haber el consentimiento de él. Entonces, el tacto rectal, pues, da mucho miedo, muchos pacientes se imaginan una imagen de una persona, pues, con una mano gigante y que, como cualquiera, hay un temor, ¿no? Pero, ¿qué evaluamos en el tacto rectal? Lo importante, al ingresar con el dedo, vamos a buscar la próstata, sobre todo, la mucosa del tacto rectal, la mucosa rectal nos va a dar datos indicios, si hay hemorroides, si hay alguna patología, pues, aparte de digestiva, por ejemplo, lesiones, fisuras, y el otro es el finter, el tono del esfínter, al entrar e ingresar al dedo, hay un tono, y este tono, si hay alteraciones, vamos a descartar patología neurológica, la sensibilidad al tocar, hay pacientes que tienen mucho dolor, entonces, podemos pensar más en una prostatitis, en una patología, digamos, de crecimiento, y con el dedo uno puede valorar de manera indirecta el tamaño glandular, próstatas planas, próstatas pequeñas, próstatas más voluminosas, más cóncavas, próstatas de mayor tamaño, entonces, uno da un factor, digamos, de poder tener una cierta percepción del tamaño de la próstata, la consistencia de la próstata, dice que es como la punta de la nariz, tú trocas la punta de la nariz, y es la consistencia normal de la próstata, y los límites y la movilidad nos da a entender si esta próstata, si está, digamos, si tiene alguna alteración en estos datos, sobre todo de la consistencia, si es una consistencia media dura, un nódulo, no es móvil, buscar, pues, una patología, digamos, sea de próstata, entonces, estos son los que debemos buscar en el tacto rectal, cuando evaluamos al paciente, entonces, un tacto rectal, no descarta, si tú tienes una persona, es un tacto y no encuentras nada, no descarta que no haya un cáncer, es un examen inicial, y porque los cáncer de próstata, solo un 10%, en la fase inicial, se puede detectar, es decir, entonces, este examen, tiene cierta prevalencia, tiene cierta sensibilidad, pero no es tampoco un examen súper, súper específico, entonces, unido el tacto rectal con el PCA, según las recomendaciones, tiene mayor evidencia para descartar cáncer de próstata, entonces, los dos ayudan, no uno es más que el otro, sino que los dos se complementan, y los dos nos ayudan, para poder sospechar de un cáncer de próstata, y ofrecerle un mejor, digamos, diagnóstico al paciente, entonces, ¿qué exámenes se producen? Se piden, perdón, exámenes de orina, para hablar si hay sangrado, si hay glucosa, entonces, ya tienes más ideas, de lo que puede ser, glucosa para ver si el paciente es diabético, creatinia para ver la función renal, porque la patología prostática, también está ligada, a la función renal, no en un porcentaje alto, pero sí, hablando de un 8%, y en estos exámenes, el que prima, y llama bastante, la atención para nosotros, y para el personal de salud, también es el PCA, el examen de sangre que dice, entre comillas, el antígeno prostático específico, entonces, este antígeno no es específico de cáncer, no necesariamente, solamente es para cáncer de próstata, porque también se puede elevar, en otras patologías, en el que no está, hay crecimiento de la próstata, va a tender a subir un poco, cuando hay infecciones urinarias, y prostatitis, también se va a elevar, es decir, estas, lo que vemos más en la consulta, es que pacientes que tienen, un solo PCA, y vienen con PCA deselevados, entonces, asustados, porque han dicho, tiene un cáncer, entonces, hay que hacer siempre dos PCAs, y hay que descartar, que el paciente no tenga, pues una próstata súper grande, y también que no tenga una infección urinaria, o una prostatitis, porque eso lo eleva, y lo enmascara, entonces, lo que hacemos generalmente, llevamos al paciente, hacemos la anamnesis, preguntamos, vemos el examen de orina, o vemos la tendencia de prostatitis, damos tratamiento para la prostatitis, para la ITU, luego repetimos el PCA, y el PCA, entonces, es una buena, una buena, este, ¿cómo se llama?, conducta a seguir, entonces, pero ya que te venga un paciente con un PCA, pues de 30, 40, 50, es un poco difícil que baje, entonces, PCA es ligeramente elevados, un poco elevados, se ve que bajan con esta, con los tratamientos, y nos da después el valor, valor, el verdadero valor del PCA, entonces, tener en cuenta eso, estas patologías que siempre pueden, elevar o enmascarar el PCA, y nos puede, digamos, dar una falsa percepción, te dije que se hacen dos PCA, siempre es importante, y, perdón, y, ¿cómo se llama?, siempre hay un rango prostático, nosotros siempre, casi siempre manejamos un PCA de 0 a 4 normal, mientras más bajo esté, mientras más pegado al 0, es mucho mejor, mientras más, el pegado al límite de 4, digamos, hay más sospecha que pueda haber un cáncer de próstata, cuando sale este rango, entonces, en los rangos etarios, hay variaciones, no solamente es de 0 a 4, solo se ve, por ejemplo, de 40 a 41 años, el PCA es un límite mejor, de 2.5, 3.5, 4.5, de manera general, nosotros hablamos hasta 4, pero si hay rangos etarios según eso. Entonces, el PCA, aquí, aquí, este, el PCA, los datos importantes que debemos registrar son, uno, uno, son varios, principalmente uno, si tienes un PCA de 10, tú le has hecho un PCA y sale más de 10, te has hecho, digamos, dos veces y sigue saliendo más de 10, entonces, este paciente tiene que ir a biopsia, porque la sospecha de cáncer ya está muy, está muy alta, y el único diagnóstico que va a permitir, este, corroborar esto es la biopsia, entonces, el paciente le dice, tienes una sospecha de cáncer, mientras más elevado esté, la sospecha es mayor, pero el examen que sí nos define, si tienes no cáncer, es la biopsia, entonces, es una biopsia ecodirigida, ahora, hay estudios ahora con, para evitar las biopsias, están las resonancias multiparamétricas, hay biopsias, este, más, digamos, más justificadas, ahora que hacen, pero al momento, acá, en la parte de nosotros, tenemos la biopsia ecodirigida, la que nos tiene mejor recomendación, el otro dato, si el PCA, sabemos que es hasta 4 normal, y si está en ese límite, otro entre 4 y 10, que está como que, en ese límite que hago, entonces, estos pacientes se pide el índice PCA, entonces, siempre te van a pedir PCA, total, y el PCA libre, que a veces no saben para qué pedirlo, pero el PCA libre, es un, este nos permite ayudar, en este, este rango, que en el cual está entre, que puede ser o no puede ser, digamos, entonces divides el PCA libre, en el PCA total, por el 100%, y si el índice sale más del 20%, algunos hablan del 21%, es una patología, generalmente, más se pega a lo que es HBP, hiperpacia prostática, es decir, benigno, pero si el índice es menos del 20%, sí, pues más se apega que sea un cáncer, ¿no? Entonces, este paciente va a biopsia, biopsia ecodirigida. Entonces, el otro dato también, que los pacientes que son tratados, con algunos medicamentos, para la próstata, como son inhibidores de alfa reductasa, es la enzima que te dije, que transforma la testosterona, en directo testosterona, en el cual, lo más conocido, es dutasteride, finasteride, estos medicamentos, como se dan por mucho, por más tiempo, generan que el PCA nos dé un valor, digamos, este, disminuido a la mitad. Entonces, estos pacientes, si están tratando un tratamiento, por más de 6 meses, su PCA lo multiplicas por 2. Si, por ejemplo, si estaba en 3, su verdadero valor va a ser 6, por ejemplo. Entonces, sí, está en el rango que hay que estudiar. Lo otro es, pacientes también, pedir PCA, los pacientes que tienen síntomas urinarios, pacientes que tienen un grupo etario de menos de 50 años, también se puede pedir PCA como un control por los síntomas urinarios y valorar el tamaño de la próstata. Lo otro son pacientes que tienen antecedentes de cáncer de próstata, es decir, un familiar, un papá, un abuelo que ha tenido cáncer de próstata, hay que hacer más temprano el screening, es decir, si tienen un antecedente, se habla de antes de los 45 años, si tienen dos antecedentes, papá y abuelo, antes de los 40 años. Entonces, la tendencia es que lo hagamos antes, de lo promedio, que es los 50, 45, 50. Y la raza negra, sí, es la que tiene también un cierto, una cierta posibilidad de tener más cáncer de próstata. Entonces, pacientes morenas de más de 45 años, también está indicado hacerle su PCA. Y valorar también en pacientes mayores, va a ser un paciente deteriorado, con muchas patologías, que tiene una esperanza de vida muy baja. también, pues no vas a, digamos, pedir PCA, como que, sabes que se va a morir el paciente de otra cosa, de repente, y vas a indagar más en el PCA, como que, no habría mucha, mucha, no digo lógica, sino que va el paciente a fallecer, de repente, por otra patología. La ecografía, que se pide, también la ecografía valora, pues, el tamaño, haciendo mediciones, tú ves ahí en las ecografías, que hacen las dimensiones de largo, las tres dimensiones, lo multiplican por un medio, sale el volumen prostático, y también, este, puedes valorar, lo que valora siempre es el residuo postmisión. Hablan de un 10, 12%, que es lo normal, por encima de eso, ya hay cierta retención, o más de 100 o 150 mililitros, también es un factor de disfunción vesical, Y esto tiene mayor riesgo de retención urinaria. Entonces, siempre vemos en la ecografía, uno, el volumen, ¿ves? Volumen, te van a decir, volumen, y te van a poner grado, grado 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿qué clara el paciente? Pues no saben qué es grado 1, qué es grado 2, qué es grado 3. Es una cuantificación del tamaño, grado 1, 2 y 3 y 4, generalmente cuantifican entre 20 y 30, 30 y 50, 50 y 70, más de 80. Es variable, algunas ecografías dan otros parámetros, pero, de manera general, este, más de 70, 80 gramos para arriba, son próstatas grado 4. Entonces, la ecografía nos va a decir, uno, el volumen de la próstata, con un grado, y el residuo postmisión. Y aparte, puede haber algunos datos de nódulos, que pueden ser sospechosos de cáncer. Entonces, esos datos tenemos que tenernos en cuenta. La ecografía tan rectal no se utiliza mucho, más se utiliza para hacer biopsias ecodirigidas. Y nos vamos al tratamiento. El tratamiento, hay tres tratamientos, el de vigilancia, el de mirar, el de observar, de ver al paciente, seguirlo, cambios de sus estilos de vida, medidas higiénico-dietéticas, las pastillas, que son lo farmacológico, y lo quirúrgico, entrar a sala, operar. Entonces, entre el manejo expectante, y las medidas higiénico-dietéticas, tenemos revisiones periódicas, decía, el paciente lo vamos a ir viendo, a cierto tiempo, vamos a ir valorando sus síntomas, viendo, haciendo sus estudios, el score que le planteamos, y vamos viendo, si el score es más bajo, está sintomático, el síntoma es leve, lo vamos observando al paciente. Tiene que haber cambios de estilo de vida, el paciente tiene que, digamos, bajar de peso, no hacer sedentarismo, en la noche no debe tener mucha agua, porque todos los pacientes, toman mucha agua en la noche, bajar el consumador en la noche, no tomar café, alcohol, chocolates, cuidar los medicamentos, que sabemos que puede, si puede restringirlo, si le pueden ayudar, excelente. Entonces, modificar hábitos millonales, el paciente tiene que millonar, antes de salir, por ejemplo, a un lugar que tiene mucho percorrido. Entonces, todos estos cambios, pueden ayudar un poco más, a manejo del paciente. La paciente sabría que tiene síntomas leves, entonces lo vamos a ir observando en el tiempo. Y el tratamiento farmacológico ya abarca, ya son las pastillas, hay la fitoterapia, es decir, las plantas, es una forma de decirlo, pero de las, bueno, hasta el momento no hay estudios, por ejemplo, muchas veces comentan los pacientes que toman un tipo de, de, de hierba, que te dicen, escuchado de la guanaba, de la guanaba, siempre al paciente hay que escucharlo, porque es su, es su creencia, y él refiere que se siente bien, pero siempre digo, señor, usted toma la pastilla, y sigue tomando la hierba, sí, entonces, el efecto de la pastilla es el que está haciendo efecto, no tanto de la hierba, entonces hay que evaluar bien, si usted, si toma la zona de la hierba, normalmente eso le va a ayudar, si es solamente eso, y usted ve cambios, ¿no? Entonces, eso es tomarlo con pinzas, pero, de todos los, la fitoterapia que hay, y tiene cierta recomendación baja, es el serenarreples, son pastillas de serenarreples, que son plantas que, ha habido cierto efecto al comparador placebo, las demás, no ha habido efectos, entonces, una dosis de 160 miligramos, dos veces al día, puede haber ciertos efectos a pacientes con patología leve, y a pacientes que no quieren tomar pastillas, porque tienen algunos efectos secundarios, y mejor, para ellos, es como no quieren alterar su vida sexual, tomar estas pastillas, y como son síntomas leves, se manejan, y hay que hacer una observación expectante, lo vamos viendo al paciente, y el otro rubro, están las pastillas, son las pastillas en sí, con alto, digamos, alta recomendación, están los alfabloqueantes, es decir, pastillas, que tienen un efecto a nivel de, la próstata, tiene un, tiene receptores, receptores alfa 1, en el cuello de la vejiga, en la ureta prostática, en el trígono, que estos, tienen un efecto de, constrictivo, de esa forma de decir, entonces, lo que generan, es una mayor resistencia, entonces, cuando estos alfabloqueantes llegan ahí, como que ocupan ese receptor, y hacen que se relaje, entonces, yo digo al paciente, cuando tomo una pastilla de tamsulosina, de rasosina, tiene ese efecto de relajar, le estás diciendo la verdad, le estás relajando, y disminuyes el efecto de, digamos, el efecto, se puede decir, de obstrucción, y le ayuda al paciente a orinar mejor, entonces, buscas cambios en sus estilos, buscas cambios en sus síntomas, eso lo puedes valorar con, con ese score que te digo, y este medicamento, no tiene efectos en el crecimiento, es decir, doctor, esto va a hacer que crezca, que no crezca mi próstata, no, no va a ser, no tiene efectos en la próstata, va a seguir creciendo, entonces, esto es lo que ayuda, es que tus síntomas mejoren, y lo puedas controlar, y de repente, con la medicación puede seguir mucho tiempo, y controlado, entonces, en esto está la tansolocina, la terasocina, que tienen ciertos efectos secundarios, son muy tolerables, son pastillas que también tienen un efecto antihipertensivo, pero no se usa como medicamento antihipertensivo, como una ayuda se puede utilizar, entonces, se toma en las noches, porque siempre hay que desmirir los efectos secundarios, sobre todo la hipotensión ortotástica, entonces, el señor siempre se toma en la noche, y produce algunos efectos secundarios, dolor de cabeza, malestar general, hipotensión ortostática, que se siente y se levanta rápido, y se puede marear, somnolencia, congestión nasal, y lo que es más conocido, la hipotensión rectora, decía, al tomar estas pastillas, el paciente ya no eyacula, entonces, al paciente le decimos, por si acaso, el señor toma estas pastillas, usted ya no va a eyacular, el paciente mayor es como que, como no tiene una vida sexual tan frecuente, como que no lo toman, y no hubiera muchos problemas, pero en pacientes más jóvenes, hay que incidir en esto, porque tienen pareja, y el paciente a veces lo duda, ve sus síntomas, y dice, me tomo en la fitoterapia, entonces tienes que explicarle siempre, un día que he tomado Tamsulotin, así pues se ve un efecto de no eyacular, de comida si es un polvo seco, y genera este, no va a generar un cambio en tu sexual, en la parte de tu erección, tienes tu erección, tienes tu, ¿cómo se llama?, tu eyaculación, tu orgasmo, perdón, tu erección, tu orgasmo, pero un día no vas a eyacular, o sale mínimamente un poco, entonces, eso hay que explicarle al paciente, y tampoco es un método anticonceptivo, es decir, que por hecho no eyacular, no tengo la capacidad de fertilizar a la pareja, puede pasar, lo mínimo que pase, puede pasar, entonces no es un método anticonceptivo, entonces siempre hay que explicar este efecto, sobre todo este, porque los demás, casi siempre no se ven, bien difícil verlos, la Tamsulocina, los alfaloquentes, son muy tolerados por los pacientes, lo toman años y años, no les molesta, y el otro bloque de pastillas, son los inhibidores de las 5 alfares, el finasteride, el más conocido, estos se afectan con esa enzima, que bloquea el paso de la testosterona, a la hidrotestosterona, y eso permite que la próstata, digamos, no aumente el crecimiento, estas pastillas, si se dice que, disminuyen el tamaño prostático, pero no es que, se va a achicar, tienes una próstata de 100 gramos, va a bajar pues a 50, hay un cambio, habla de 20 y 30, otros hablan de 20, 18%, que si se ve, también puede diminuir el PSA, como dijimos a la mitad, pero si estos demoran a actuar, entonces demoran 3 meses, 6 meses en hacer su efecto, a diferencia de la tansolucina, que es más rápido, entonces estos pacientes, va a haber menos retención en el tiempo, menos cirugías, van a cirugías, menos sangrado, entonces tiene un efecto, digamos, un poco más positivo, de que los bloqueantes, pero si tiene efectos secundarios, que es importante saberlos, como es un bloqueante de testosterona, va a haber disfunción eréctil, aunque una pequeña cantidad, pero si está descrito, baja la líbido, hay un cambio de estado de ánimo, hay ginecomastia, también hay una cuestión retrógrada, entonces si hay efectos secundarios, que hay que tenerlos presentes, entonces dice, doctor, le doy los dos, pues le doy dos, sí, pues los tratamientos combinados, con estudios de COMBAT, hay un estudio especial de COMBAT, y el otro, en TOPS, se estudiaron, se juntaron los dos, y sí, es una mejor respuesta, con respecto a solo tomar uno, entonces, estos están bien indicados, en pacientes que tienen síntomas severos, moderados severos, con el IPS, con ese score, tienen prostatas grandes, y tienen PCMAS de 5, esa es la clave, de dar a estos pacientes, este tipo de tratamiento, ya para ir terminando, digo, está el tratamiento quirúrgico, que son tratamientos invasivos, en el cual, dice doctor, ¿qué es lo mejor? ¿qué le puedo ofrecer mejor? ¿cuál es mejor? ¿el corte, la cirugía abierta, o la cirugía láser, mal llamada láser, o la cirugía endoscópica? Entonces, hay varios parámetros para tomarlo, un paciente, no es que una sea mejor que la otra, sino que una cirugía va a ir mejor con un paciente, con tales características que otro paciente, entonces siempre valoramos el tamaño, para próstatas de tamaños de, por ejemplo, menos de 60, 70 gramos, la cirugía endoscópica va a ir muy bien, y próstatas más grandes de 80, 90, 100, 120, 200 gramos, digamos, va a ir mejor en la cirugía abierta, entonces, si tu paciente tienes, para una indicación de cirugía abierta, y es una próstata grande, al entrar, sacar, hacer el corte, sacar la próstata, hay la posibilidad de que vaya mejor, pero si tu entras a una cirugía abierta, a una próstata pequeña, imagínate entrar a una próstata que es como una, como una nuez chiquita, y tu entras y al meter el dedo para sacar la próstata, tienes que raspar esa próstata chiquita, como que, como que va a haber más complicación, esa próstata del secuello se puede cerrar, entonces, como que no está bien indicada, bueno, esta es la, la información, digamos, antigua, pero nosotros manejamos acá, hasta el momento, sobre todo, cirugía endoscópica, llamada RTU, cirugía abierta, ya estamos haciendo cirugía bipolar, ya, pero el mundo está cambiando, y ahora ya hay otras técnicas, otros equipos, y ya están, ya esto ya está pasando, en otros países, en Sudamérica, ya está pasando a un lado ya, la cirugía endoscópica, porque ahora ya ha entrado el mundo del láser, y el láser ya tiene otra perspectiva, y muy pronto, me imagino que el láser ya se está estandarizando acá, en nuestro país, ya están comprando muchas clínicas, o muchos hospitales, están en el proceso de aprendizaje de curvas, para poder hacer más láser, entonces, hay muchas, muchas, este, este, tratamientos quirúrgicos, hay de los menos invasivos, hasta los más invasivos, ya, pero la incisión transuretal de próstata, son, ingresan por el centro, con cirugía endoscópica, y la parte, digamos, reciclan la parte anterior, la parte media de la próstata, pero, está indicada en próstata pequeñitas, que no tienen lóbulo medio, no, no, no es tanto usado, porque casi todos los pacientes que vienen a nuestras consultas, son pacientes con próstata normalmente grandes, ¿no? Y lo otro es la RTU, la reciclación transuretal de próstata, son, es lo que más se ofrece, es la cirugía endoscópica, entras con un equipo por el pene, y al entrar por el pene, al encontrar la próstata, que es como una dona, que está creciendo, y está obstruyendo el centro, este equipo tiene un as especial, que va desgarrando poco a poco, poco a poco, y apertura, apertura ese espacio que está cerrado, y el paciente va a ver cambio, entonces, si tú operas próstatas endoscópicas, con cirugía, con estos equipos, puedes operar próstatas desde 30, 80 años, puedes operar próstatas más grandes, es decir, lo puedes hacer con la cirugía bipolar, que te permite resecar más tiempo, pero también hay más riesgo, que se ve en los estudios, que quede próstata, por eso dicen los pacientes, doctor, ¿sabe qué? Me han vuelto a operar, no me operaron bien, quedó un residuo, entonces, la tendencia en los estudios, es que las cirugías endoscópicas, deja mucha residiva en el tiempo, entonces, ahora el momento, ahora hasta ahorita, el gol estándar es la cirugía endoscópica, la retup, ahora más la bipolar, ¿ya? Pero, la tendencia es que esto, lo más probable es que cambia el láser, ¿no? Entonces, el láser. Entonces, y las cirugías abiertas, ¿en qué más se dan? En cirugías próstatas grandes, ¿no? 80, 90, 200, 500 gramos, una próstata gigante, ¿no? Hace un corte por la parte superior, se apertura las capas, se llega a la vejiga, se entra, y con el dedo en núcleos, ¿no? Como te digo, es como una naranja, en el centro está la pulpa, entonces, con el dedo sacas esa, separas la capa de la, de la, de la cápsula del, de la del nó, más de la, de la, de la cáscara de la pulpa, sacas la próstata, y esta cirugía es, eh, generalmente, hay más tiempo en recuperación, más días hospitalizados, más dolor, puede haber más sangrado, entonces, a comparación de la endoscópica, que es la recuperación más pronta, eh, hay menos sangrados, entonces, hay, por eso que hay ciertas cosas a favor y cosas en contra, ¿no? Entonces, acá en nuestro hospital hacemos cirugía endoscópica, RTU, monopolar, bipolar, hacemos cirugía abierta, y estamos tratando de ver si el láser, ¿no? Se puede utilizar o se puede llegar, sino que si, es un equipo caro, y los insumos son caros, ¿no? Y otros, otros tipos de, de cirugías, está la electrovaporización, que también quemas, carbonizas todo el tejido prostático, también lo haces por, por la parte endoscópica, pero también genera una disuria considerable, y lo que está en boga ahorita, pues, es la nucleación láser, es decir, utilizas láser para poder entrar endoscópicamente, sin corte, y separar ese, como digo, esa, la cáscara, digamos, de la, de la, de la naranja, de la pulpa, de los delces, entonces, separas, separas toda esa zona, y liberas toda esa zona, como digamos, como, como, digamos, como una pulpa, y eso lo empujas a la, hacia la vejiga, hacia adentro de la vejiga, y metes otro equipo, que tiene una capacidad de morcelar, de triturar, y absorber, y todo se lleva, y, eh, tienes la capacidad de no dejar mucho residuo, porque es como que separas la verdadera capa, de la corteza, digamos, de la pulpa, y genera, pues, y esa es una hemostasia, como el láser, tiene una, una energía muy alta, pues, vaporizar o quemar, todos los vasos que puedan haber, y el sangrado es mínimo, los pacientes se van, al siguiente día, usan menos tiempo de sonda, mejor recuperación, y estos pacientes, digamos, van mejor, pero también hay que ver el costo, es una, es una cirugía que demanda mucho costo, y mucho aparataje, entonces, igual, todas estas cirugías tienen riesgos frecuentes, de estos pacientes que se operan, ya no van a eyacular, el porcentaje, habla del 80%, pero la gran mayoría ya no eyacula, entonces, si el paciente, si es joven, y ya piensa tener hijos, hay que plantearle bien esto, que ya no va a eyacular, el cuello se puede esclerosar, puede haber estachesis de uretra, en el camino, porque a veces la uretra de los penes, son más angostas, entonces el equipo entra, con cierta dificultad, y daña, entonces hay que valorar, siempre es una citoscopría previa, y alguna vez, incontinencia orinaria, si se ha dañado el esfíntero, entonces, con todo eso hablado, podemos dar algunos criterios, que para referir a los pacientes, en nivel de atención primaria, por ejemplo, haces el tacto, y lo encuentras alterado, si tienes una zona dura, pétrea, algún nódulo, es un paciente que probablemente, hace un cáncer rota, necesita una biopsia, entonces debería ser referido, si no hacen biopsias, en la atención primaria, tiene síntomas severos, con estas escalas, que hemos hablado, mayor desde 20, con una calidad de vida muy alterada, tienen que ir al centro, de, digamos, centros especializados, PSA por encima de 10, como dijimos, estos pacientes, ya tienen sospecha de cáncer, tienen que hacerse dos PSA idealmente, o PSA si están entre 4 y 10, y con un índice de 20, también van para su biopsia de próstatas, y pacientes con patología prostática, y tienen función renal alterada, entonces, estos pacientes, también deben ir para su derivación, a los centros de mayor especialización, también los pacientes, con cálculos en vejiga, pacientes con divertículos, pacientes que hacen retención, pacientes que están con sonda, pacientes que tienen residuo alto, también deberían ir, y pacientes que no mejoran el medicamento, por más que medicamentos le doble, doble, no mejoran, todos estos pacientes deberían ir. Entonces, acá hay un flusograma que encontré, en el cual un paciente, con sospecha de patología prostática, por lo que te dice, por lo que te cuenta, tú conversas con él, es la anex detallada, te dice todos los cintos urinarios bajos que tiene, polacura, nicturia, se levanta en las noches, orina cada rato, tiene mucha urgencia, si es asintomático, y solo está preocupado, solo que no tiene molestia, entonces el paciente se puede observar, no necesitaría hacer algunos exámenes, entonces, pero si el paciente, según la anamnesis, tiene síntomas leves, moderados, severos, entonces el tacto rectal está crecido, tiene algunos exámenes de despistaje, que es desde el control, laboratorio, orina, PCA, cretinibulia, están alterados, estos pacientes se van a valorar, hacer un seguimiento en la atención primaria, valorando, cómo se llama, si hay una sospecha de HBP, entonces le pide su ecografía, a veces el volumen de la próstata, a veces hay macromaturia, a veces el PCA, entonces estos pacientitos normalmente, si tienen complicaciones, es decir, tienen cálculos, tienen divertículos, tienen uropatía obstructiva, si tienen sonda o residuo alto, estos van al urólogo, como sabemos, aunque esto es referencia, también van los pacientitos, que tienen sospecha de patología prostática, y tienen retención, como si usan sonda, igual, intentas en el nivel de atención primaria, si no es posible, lo mandas por emergencia, para que se coloque la sonda, pues en el hospital más, de mayor complejidad. Y lo otro, una vez que en base a estos, la anamnesis, el IBS, puedes detallar si el paciente, pues tiene, cómo se llama, síntomas leves, menos de 8, moderados, o moderados o severos, va a haber una conducta, normalmente si el paciente, por ejemplo, tiene este, cómo se llama, índices o síntomas leves, entonces puede ser que tú lo vigiles de manera expectante, en observación, médicas higiénicas, no consume mucha agua, cuidar su dieta, bajar de peso, todo eso, lo vas evaluando, lo sigues anualmente, si no hay síntomas, en base a un seguimiento, en base a sus exámenes, en base a este score, lo puedes seguir, pero si el paciente, tiene síntomas moderados, a moderados, y está en 8 a 20, moderados, y el tacto rectal, es una falta pequeña, puedes comenzar con una, un tratamiento médico, conforme lo que antes, y lo vas siguiendo, al mes, al tercer mes, incluso con estos scores, si hay mejora, lo decides con el tratamiento, y digamos, lo vas viendo, y si no hay mejora, ya vas a ir, proyectando a pasarlo, pues a otro centro de nivel, y si el paciente, tiene próstatas igual, con síntomas moderados, y próstatas grandes, con PCAs elevados, ya vas a pensar, o bien la terapia doble, o la terapia con, con digamos, segunda opción inhibidores, o terapia doble, igual se hace seguimientos, al menos las promesas, y van viendo cómo va, si el paciente, en el camino, no hay mejoría, bueno, lo vas a tener que referir, entonces, más o menos, es un esquema, digamos, de cómo podríamos manejar, algunos pacientes, en la línea periférica, bueno, con eso, más o menos, hemos terminado, un enfoque un poco, rápido, amplio, de la patología prostática, bueno, si, si es que, hay alguna pregunta, o algo que pusiéramos, este, ayudarles, estaríamos ahí, para responder, buenos días, buenos días, sí, qué tal, buenos días, dígame, una consulta, este, usted dijo, mencioné que una de las, de lo que se presenta, es la orina de color oscuro, entonces, eso, ¿es que la próstata está sangrando, o el niño, cómo es eso, me puede explicar, por favor. claro, lo que pasa es que la patología prostática, este, hay un crecimiento, como hemos visto, de la glándula, y hay pacientes, por el tamaño de la próstata, tan grande, que por alguna condición del paciente aparte, que el paciente es estreñido, paciente tiene alguna patología, digamos, le condicione a hacer esfuerzo, estas próstatas pueden sangrar, entonces, pero sobre todo, son próstatas grandes, próstatas grado 4, estas próstatas grandes pueden sangrar, y juntos tenemos que valorar, si ese sangrado es de la próstata, o si es de otra causa, entonces, para eso también, en los exámenes que le vamos pidiendo, vemos las ecografías, y en las ecografías no hay cálculos, no hay tumores, hacemos algunos marcadores, y solamente vemos que la próstata está grande, descartamos que no hay infección urinaria, no hay cálculos en la vejiga, entonces, el factor es la próstata, entonces, generalmente le hacemos una acidoscopía, vemos por dentro la vejiga, descartamos alguna lesión, algún tumor de vejiga, y si vemos que solo es la próstata, ese es el factor, entonces, algunas próstatas se pueden sangrar, y son criterios para referir, pacientes que tienen sangrado persistente, anemizante, incluso tengo un paciente ahorita que vuelve a la emergencia dos, tres veces, sigue sangrando, sigue sangrando, lo lavas, mejora, entonces, los pacientes tienen que venir para operarse, porque los anemizan las próstatas, no es en todos, pero en las próstatas grandes ocurre eso. Muchísimas gracias, me quedó claro. Listo. Si no, no hubiera alguna pregunta, bueno, gracias por la atención, y bueno, estaremos en otra oportunidad para poder ayudarlo. Gracias. Oiga, una consulta, una consulta rápida, disculpe. dígame, dígame. ¿Qué tal? Buenos días, le habla el doctor Samuel Jiménez de acá del centro de Salubilla, San Luis. ¿Qué tal? Una consulta, por ejemplo, nosotros acá tenemos muchos pacientes con esta patología, y que nosotros hacemos, digamos, la teleinterconsulta, que es lo que para urología se necesita. Entonces, queríamos saber qué posibilidades hay de, digamos, lo que pasa es que nosotros acá en el centro de salud no tenemos tan solucina. Claro. Pero no sé si a través de la teleinterconsulta se pueda, digamos, no sé si ustedes puedan mandar el medicamento y que los pacientes solamente los vayan a María Auxiliadora a recoger, o digo, a María Auxiliadora no, pero a los centros, a los hospitales, solamente recogerlos. Claro, la verdad, miren, yo es que estoy en el centro de urología, no, los urologos están full con las consultas, sino no estamos, no hacemos teleinterconsultas, ¿no? Tendríamos que plantearle acá, acá el servicio de telemedicina para ver si qué tan factible es la posibilidad, ¿no? Yo recién escucho tu, la opinión que me das, y si sería una opción, como la atención primaria lo puedes manejar, y con eso ayudaría bastante a dejar de referir muchos pacientes si solo es por médico. Aliviar un poco la carga. Es lo que, es lo que hacemos acá, pero, por ejemplo, las referencias están saturadas, y es más rápido, no se responden más rápido porque la interconsulta que aproximadamente dura un mes, mes y medio. Claro. Pero, mira, claro, sí, sí, yo entiendo, sí, yo creo que es una, una opción válida, bueno, tendría que consultar acá con el jefe de telemedicina, la, creo que la doctora Constantino, para ver esa opción, qué tan factible es si los pacientes, este, pueden tener esa opción, entonces, este, con ellos ya se comunicarán con ustedes para ver, este, qué tal, si es factible, pues, yo creo que sí, hasta donde se pueda. Bueno, muchas gracias. Listo, ya doctor, hasta luego. Gracias doctor. Gracias, muy agradecida por todos, hasta luego, cuídense. Gracias. Gracias. Gracias.